No me importa donde estés, con quién ni cómo Nada cambia, basta saber cómo sé Que también, tú me extrañas Unas horas pueden ser, la eternidad, o ser nada Y aunque apenas desde que te conocí No han pasado a mí siquiera dos semanas Aquí estoy, cantando así porque te amo Aquí estoy, abriéndote mi corazón Hasta ahora, nunca estuve enamorada Esta es la primera vez, porque te amo Que no sé, porque te amo Tener ningún control Mírame, tócame, ten lo que te quieras No me importa, tú tan solo pídeme Iré, donde quieras Mucho más que confíes Vamos a ser, almas gemelas No te hagas de rogar y déjame Demostrarte que te doy mi vida entera Aquí estoy Cantando así porque te amo Aquí estoy Aquí estoy Abriéndote mi corazón Hasta hoy Que te amo Nunca estuve enamorada Es la primera vez Que te amo Que no sé Porque te amo Lo que es tener control Será bellísimo respirar De nada que ir Y en un brevísimo estar De tocar Para despertar Aquí estoy Cantando así porque te amo Aquí estoy Aquí estoy Abriéndote mi corazón Hasta hoy Que te amo Nada me ilusiona Tanto es la primera vez Que te amo Que no sé Porque te amo Lo que es tener control Hasta hoy Que te amo Nunca estuve enamorado Es la primera vez Que te amo Que no sé Porque te amo Tener ningún control Que te amo 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 Que te amo